Máser, por favor, Máser, urgente, Máser al martillo, por favor, Máser, urgente. Ya llegó el interés, Máser, por favor. Gracias. Gracias. 2.22, qué buena novia, del 50 al 50 me voy, Andrés. Oh, con este lote, base 6.3, 6.300 la base, 6.300, 6.300, qué buena novia, también 7.3, 6.300 la base, qué lote de novias. 6.300, 6.300, 6.300, 6.300, 6.300, 6.300. 6, 300, busco la base por este lote 6, 300, tengo al 4, 91 3, 50, 38, 400 6, 400, 6, 400, 6, 400, 6, 400 Chorreadita, 1, 1, 4, 100 4, 6, 4, 50, 4, 50 4, 50, 4, 50, 4, 50, 54, 500 500, 500, 500, 500, 500, 500 Muéstrame este lote, qué bueno 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500 38, 500, 50 550, 450, 450, chorreadita, 1, 1 550, 550, 550 500, 500, 500, 500, 500, 500 500, tengo al 38, a la 1 500, tengo al 38, a la 2 Qué lote 50 al 98 6, 550 Bienvenido patrón Al 4, 98, a la 1 Al 4, 98, a la 2 Y 6, 550 Al 4, 98 A las 6, 550 450 al 4, 98 Se fue para la capital ganadera de Colombia Excelente compra, raqueta 44 Raqueta 4, 98 Excelente compra Próximo lote, rápidamente ingresa a la pista Lote número 31 Son 20 hembras de levante 203 kilogramos Algarrobo su proceso Hermosas hembras de levante Ramiro Que buena rogelia Que buena rogelia Que ingresan a la pista y a sus pantallas No señor No son rogelia Son recto Color recto Doctor Hay que mejorar ese vocabulario Yo 203 kilogramos Que hembra de levante Tan linda Nos vamos con una base De 100 en 100 Base 6, 500 6, 500 La base 6, 500 6, 500 6, 500 6, 500 6, 500 La base de Novia Roja en pista 6, 500 La base 6, 500 6, 500 6, 500 Al 27 6, 500 Al 56 600 Al 38 700 Al 27 6, 700 Al 27 6,800 6,800 6,800 6,800 6,800 Que elote de Novia Al 38 6,900 Busco 6,900 6,900 Montería A 6,900 Tengo el 54 7,000 Busco 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 9,100 5,400 9,500 7,000 Al 9 7,000 Al 9 Y 7,000 A la raqueta 9 Último conteo A la vez 7,000 Factura Al 9 Están vendidas 7,000 Al 9 Siguiente Lote Ramiro Excelente compra Raqueta número 1 Excelente compra Próximo lote Rápidamente Lote número 22 Cambiamos de tercio Son 15 machos De Levante 163 kilogramos Bosconia Bosconia Sus procedencia El viernes El viernes La cita aquí A partir de las 2 de la tarde 2 de la tarde De vuelta Al Cesar Con ese 20 toro Que tiene su bazar Con esa ganadería Grande Que tiene Colombia Como es Río Grande Río Grande De vuelta Al Cesar Ramiro Todos cordialmente invitados 163 kilogramos Base 7,500 Por este lote A 7,500 La base 7,500 La base 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 La base 7,500 7,500 De calor Pero se bu A 7,500 Que bueno El rojo A 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 Chorreadito compañero A 7,500 7,500 7,500 Tengo en la base En la base Y 7,500 En la base Por este lote A los 7,300 Doctor Andrés Veniste De 100 en 100 A 7,300 Para ver Raquetica 7,300 7,300 7,300 7,300 Busco 7,300 7,300 7,400 7,400 Busco ahora 7,400 7,400 7,400 7,500 7,500 Busco 7,500 7,500 7,600 7,700 Busco A 7,700 7,700 7,700 8,700 7,800 7,800 7,800 7,800 7,800 7,800 7,700 Al 26 7,700 Tengo Al 26 Ay, ay, ay No lo han visto No lo han visto Busco A 7,800 Peso Y siete mil setecientos al veintiocho, veintiséis A las dos Y ochocientos al veinticuatro, cero cinco a la una A novecientos al veintiséis Nueve al veintiséis Es que él no es bueno, es extra este lote Es extra el lote que está en la pista Debe ocho mil, debe ocho mil Y siete mil novecientos al veintiocho, veintiséis Último conteo, voy a cerrar Siete novecientos al veintiocho, veintiséis Siete mil novecientos al veintiocho, veintiséis Siguiente lote, Ramiro Quintana Lote número veintitrés que ingresa a la pista y a sus pantallas Doctor Andrés Son quince hembras de Levante, ciento cuarenta y cuatro Y logramos Bosconi a su procedencia Cambiamos de tercio, doctor, funduras, vagas, parías Sí, sí, señor Hembras de Levante Bonitas Clasuda con genética Delgaditas Hay mucha novilla interesante en ese lote, Ramiro Es una alcancía lo que está en la pista Siete mil pesos Es una alcancía lo que está en la pista Es una alcancía Siete mil la base Siete mil la base Mira lo que vale, un millón de pesos Un millón de pesos por cada una Siete mil la base 7.000 buco 7.000 buco 7.000 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 la base 7.000 buco 7.000 buco 7.000 buco 7.000 7.000 chorre ahí está una a una a 7.000 pesos 7.000 buco 7.000 buco 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 no hay en la base no hay en la base ojo por el negocio ojo por el negocio y 7.000 no hay en la base por este lote 6.800 6.800 6.800 ojo pues ojo pues ojo con la alcancía en la pista ojo con la alcancía en la pista 6.800 6.800 6.800 6.800 6.800 6.800 6.800 6.800 no lo puedo creer un lote tan bueno no lo han visto no tiene nada genética y clase a 6.800 6.800 6.800 no hay la base no hay la base y 6.800 no lo puedo creer no hay la base ojo pues doctor Andrés para que todo participe ábrame la púa ábrame la púa doctor Andrés 6.4 6.4 6.400 6.400 6.400 al 05 6.600 6.600 buscadora 6.600 entonces cuando 6.600 con 6.600 6.600 6.600 así estamos al 9 así estamos al 9 6.600 tengo 9 6.800 6.800 6.800 6.800 600 600 tengo el 9 600 tengo el 9 y 6.600 ¡Felicito a la raqueta 9! ¡A las 6.600 al 9! ¡Qué buena compra! ¡Lo felicito, mi amigo! ¡Excelente compra! ¡6.600 al 9! ¡Lote! ¡Ingresa a la pista rápidamente, doctores! ¡El lote número 5! ¡Lote número 5! ¡Son trases extraordinarios machos de levante! ¡179 kilogramos! ¡Copey su procedencia! ¡Un solito hierro dentro del lote! Ramiro, hoy nos acompaña la Policía Nacional. Gracias a todos ustedes por acompañarnos cada ocho de aquí. ¡Copey! Como siempre, sirviéndole a la patria. ¡179 kilogramos! ¡Listo hierro del Copey! ¡Flores Copeyana! ¡Ojo, pues! ¡Muéstreme ese lote! ¡Vamos a chorrearlo! ¡Ay, ay, ay! ¡Bueno! ¡Bueno, si son! ¡De 100 en 100! ¡Moy por este lote, compañero! ¡Voy con una base de 100 en 100! ¡Vaitico! ¡7.300! ¡7.300 la base! ¡7.300! ¡7.300! ¡7.300! ¡7.300! ¡7.300! ¡7.300! ¡7.300! ¡7.300! ¡7.300! ¡La base de buen lote del Copey! ¡Un solo hierro! 7, 3, 7, 4 7, 4, 7, 1, 7, 4, 7, 4, 7, 4 7, 4, 7, 4, 7, 4, 7, 4, 7, 4 7, 4, 7, 4, 7, 4, 7, 3 Tengo el 100 a la 1, 7, 3 Tengo el 100 a la 2 No lo han visto No lo han visto A 7, 4, 7 7, 4 Al 9, 54 a la 1 7, 4, 9, 54 A la 2, 500 tengo al 100 500 tengo al 100 Y 7, 500 a la raqueta número 100 Último conteo Valledupar que me dice Que me dijo Valledupar Y 7, 500 Último conteo a la raqueta número 100 7, 500 Faltura al 100 7, 500 están vendidos al 100 Lote número 28 Y regresa a la pista de sus pantallas Son 12 machos de Sebas 260 kilogramos El paso a cesar Su procedencia 2, 60 sale ganado Sale ganado Sale ganado ¿Qué tenemos para el viernes Ramiro? Hágame el favor ¿Qué tenemos para el viernes? Gran evento De Río Grande Doctores de aquí en la pista de Subastar Bosconia Las citas a partir de las 2 de la tarde Bueno, te pita Ojo Andrés Con este lote de 50 a 50 Me voy a hacer 6,800 6,800 Por este lote 6,800 6,800 Busco 6,800 Busco 6,800 6,800 6,800 260 kilogramos Macho para la ceba 6,800 Del paso 6,800 6,800 6,800 6,800 6,800 6,800 Busco la base 6,800 6,800 6,800 Busco 6,800 6,800 6,800 Tengo la base 1, 6,800 Tengo la base 2 Y 6,800 En base 500 500 6,500 6,500 Busco 6,500 La base Por este lote 6,500 Tengo el 4,3 6,500 4,3 6,6 6,600 Busco ahora 6,600 6,700 6,700 6,600 Tengo el 40 6,600 Tengo el 40 Y 6,600 A la raqueta 20 a 40 700 Al 4,3 Una raquetica Una raquetica 8 al 15 8 al 15 8 al 15 Y 6,800 A la raqueta 9 Tengo el 38 9 al 38 9 al 38 7,000 Al 15 7,000 Al 15 7,000 Al 15 Y 7,000 A la raqueta 14,15 Último conteo Voy a cerrar 100 al 38 100 al 38 100 al 38 Y 7,100 Al 44 38 7,100 Factura Al 44 38 7,100 Lote número 4 Ingresa a la pista 11 machos de levantes 220 kilogramos Peso promedio Copey su procedencia Del Copey Buenos terneros Muy buenos terneros Bonito ganó en pista De 100 en 100 me voy Mase 7,500 7,500 La mase por este lote 7,500 7,500 Que ganadazo en pista A 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 7,600 7,600 7,600 7,600 7,600 Del Copey A 7,600 7,600 7,600 7,600 7,600 7,600 7,600 7,600 7,500 Tengo el 100 a la 1 7,500 Tengo el 100 a las 2 Y 7,500 La raqueta número 100 Alas 7,500 Está vendido al 100 Siguiente lote 7,500 Al 100 Lote número 27 Ingresa a la pista Lote número 27 10 machos de levante 230 kilogramos Peso promedio Bosconi a su procedencia 230 Buen ganado Buen ajuste de camión Vea Son 10 Ya compró 11 y 10 21 Aquí está el lote Andrés Vámonos para el tico De 50 50 7,300 Para ver Raquetica 7,300 7,300 7,300 4,400 Tengo el 40 400 400 400 40 47 47 4,4,4,4,6 7,4,6,3 450 ¿Qué hago? 40 450 450 450 450 450 450 450 400 Tengo el 6,3 400 Tengo el 6,3 50 al 38 50 al 38 50 al 38 Y 7.450 500 al 63 Así está mal 40 50, 6 al 40 Y 7600 a la raqueta 40 50 al 63 50 al 63 Y 7.650 Al 53 63 7.650 al 53 63 Siguiente, lo tengo ¡Qué buena! ¡Qué ajuste de terneros, hermosos terneros! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué buenos negros! ¡Qué clase tiene ese ganado! De 100 en 100 me voy 7.200 pesos ¡Bajitico, ustedes lo suben! ¡7.200! ¡7.200! ¡Qué clase de ganado está en la pista! ¡7.200! ¡7.200! ¡7.200! ¡7.200! ¡7.200! ¡Le da vueltas, mi amigo! ¡Muéstremelo! ¡7.200! 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 ¡No hay la base! ¡No hay la base! ¡Ay, ay, ay! ¡Y 7.200! ¡No hay la base! ¡7.000! ¡Pá ver, raquetica! ¡Ustedes lo suben, Andrés! ¡7.000 pesos! ¡7.000! ¡Ábrame la puja! ¡7.000 pesos! ¡7.000 busco! ¡7.000! ¡Ahí está! ¡7.000! ¡7.000! ¡7.000 busco! ¡7.000! ¡Vamos a chorríanlo! ¡Páselo por la cámara! ¡1 a 1! ¡7.000 pesos! ¡Ay, ay, ay! ¡Ojo, mi amigo! ¡Con ese lote de negro! ¡Y lo que rinde se ha ganado! ¡7.000 busco! ¡7.000! ¡7.000! ¡7.000! ¡7.000! ¡7.000! ¡7.000! ¡7.000! ¡7.000! ¡7.000! ¡7.000 busco la base por este lote! ¡No lo puedo creer! ¡Ganó tan bueno! ¡7.000! ¡7.000! ¡7.000! ¡No hay la base! ¡No hay la base! ¡No hay la base! ¡Y 7.000 pesos no hay la base! ¡7.000! ¡7.000 pesos quedan en la base! ¡No se vende! ¡No se factura! ¡7.000! ¡Están en la base! ¡Sáquémoslo! ¡Siguiente lote! ¡Lote número 12! ¡Ingresa a la pista! ¡7 machos de levante! ¡176 kilogramos! ¡Valle de Upar! ¡Su procedencia! ¡Ganado muy libre de hierro! ¡Del Valle de Upar! ¡Del Valle de Upar! ¡Bueno, ternero! ¡Ojo con este lote, doctor Andrés! ¡Decí en el 100 me voy! ¡Bonito ganado! ¡6.700! ¡6.700 por este lote! ¡6.700 buscó la base! ¡6.700 buscó 6.777! ¡6.700! ¡6.700! ¡Venga la pista! ¡Vamos a mostrarlo! ¡6.700 al 40! ¡6.800! ¡6.800! ¡6.800! ¡6.700 al 40! ¡6.700 al 40! ¡6.700 al 40! ¡Al 10! ¡Yo! ¡A 8! ¡Y 6.7! ¡8! ¡Al 4.3! ¡8! ¡Al 4.3! ¡Y 6.800! ¡Al 17! ¡43! ¡9 al 40! ¡9 al 40! ¡Y 6.900! ¡Al 20! ¡40! ¡Último conteo! ¡6.900 al 20 40! ¡6.900 al 20 40! vamos con ese elote teníamos la oferta suya, ¿se acuerda? de ese elote, la misma ¿listo? compañero, ahora me este elote por favor, rapidito 7100 pesos me la muestra, al 45 acá por favor, 7100 al 45 Andrés teníamos una oferta 7100 al 45 7100 doctor Andrés va a ser 7100 a 45, 150 150, 150, 150, 100 a 45, 100 a 45 y 150 al 38, 150 tengo el 38 y 7150 al 44, 38 a 7200 al 45, 72 al 45, 72 al 45 y 7200 al 45, último conteo 250 al 38, 250 al 38 cuando uno se casa es cuando le sale novia cuando uno se casa es cuando le sale novia 250 al 38, 250 al 38 y 7200 al 44, 38 3 al 45, 3 al 45, 3 al 45 y 7300 al 45, 3 al 45 50 al 38, 50 al 38 y 7300 al 44, 38 7300 al 44, 38 gracias por su oferta también 7300 al 44, 38 último lote de la tarde que viene para la pista Ramiro Quintana último lote de salir a la pista en el día de hoy lote número 9 son 26 machos de Levante 209 pesos promedio 209 les recordamos la cita para este viernes, viernes 3 de noviembre aquí nuestra pista de subastar Bosconia doctor Elder para que refresquen las sangres de subatos con esa extraordinaria ganadería de Río Grande mejoramiento genético que van a obtener con esas toros de ganadería Río Grande sin duda una de las grandes ganaderías que tiene Colombia como es Río Grande a partir de las 2 de la tarde ese gran evento oro que tiene Subastar aquí aquí en la casa de ustedes aquí en la casa de Subastar de Subastar Bosconia aquí en el Coliseo vamos a tener una charla interesante los ganados con un alto valor genético sin duda y asequible a todos los ganaderos de la región y del país o con esa invitación es el viernes aquí Don Rubén lo espero el viernes o yo para que se lleve un toro de ese Río Grande es el lote 9 que ingresa a pista por favor me regala la información Ramiro Quintana ese lote último lote doctor el lote número 9 26 machos de Levante 209 pesos promedio una pequeña hernia dentro del lote último lote camión completo 7000 7000 la base por este lote 7000 la base 7000 buco 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 busco en la base tengo en la base en la base y 7000 en la base alas 6800 bajitica ustedes lo suben 6800 por ese lote 6800 6800 busco 6800 6800 6800 6800 ojo pues ojo el negocio socio 6800 tengo el 40 6900 6900 6900 6900 7000 7000 7000 busco ahora 7000 busco 7000 busco 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 dele la vuelta al ganado dele la vuelta al ganado que todavía está en la pista 7000 busco 7000 busco 7000 7000 7000 7000 7000 7000 último lote 6900 al 71 6900 al 71 7000 al 63 7000 al 63 100 al 971 a la 1 7 100 al 971 a la 2 es el último lote es el último lote y 7100 pesos a la raqueta 971 voy a cerrar a la 7100 a la raqueta 971 7100 al 971 ha sido todo por la tarde de hoy nos vemos el viernes aquí con el gran evento de Río Grande de Río Grande de vuelta al Cesar con esa gran ganadería que tiene Colombia que tengan feliz regreso a casa que Dios y la bien nos acompañe a todos a la Policía Nacional buenas tardes y buenas gracias y muchas gracias por acompañarnos siempre con la Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.